Perdido estuve Fuiste el refugio que me salvó Prodigo anduve Y me recibiste en brazos de amor Siempre te adoraré Yo perseguido fui Solo tú fuiste el defensor Yo tu enemigo fui Y pagas el precio de mi error Siempre te adoraré Esta es canción de adoración Cuanto te amo Cristo te amo Eres el gozo en la creación Cuanto te amo Cristo te amo Resucitase Dios La muerte derrotada fue Cantase una canción Que de cadenas Que de cadenas me libro Yo siempre te adoraré Siempre te adoraré Por la cruz libre estoy Por tu gracia salvo soy Ciego fui Y vivo hoy Por tu gracia salvo soy Por tu gracia salvo soy Salvo soy Salvo soy Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Dios Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y te amo Yo te amo Yo te amo Gracias.